Gracias a Dios por todo, gracias a los doctores, a los doctores y gracias por favor por todo y les pido mucha felicidad. Hoy venimos a celebrar la verdad una nueva vida de mi hijo con el toque de campana que dio el día de hoy. La verdad que estamos muy emocionados, muy felices y pues agradecer a todos los que estuvieron con nosotros, familiares, amigos y a todo el personal del hospital, doctores, enfermeros, trabajo social, todos los que trabajan acá. El pequeño Maximiliano hoy se convirtió en un sobreviviente de cáncer, lucha que comenzó cuando apenas cumplía dos años de edad. Cuando yo tuve, cuando estaba chiquito, yo tuve dolor de panza y me dolía mucho. Cuando AMAX empezó con algunos síntomas, empezó con diarrea, empezó con dolores estomacales, pues obviamente los llevamos a los doctores, ¿no? Y los diagnósticos eran infección en el estómago, amibiasis y todo eso. Entonces, pero ya era muy frecuente, llegó un año completo que lo llevamos, tuve ese diagnóstico por cinco veces. Para sus padres la batalla ha sido incansable. Lejos estaban de pensar que su pequeño lucharía por su salud a tan temprana edad. La verdad que cuando nace tu hijo nunca piensas en una enfermedad, a veces te enteras y te escuchas o ves que tu vecino o algún conocido lejano está pasando por esto y no le tomas importancia, ¿no? Y dice, ah, no, pues a mí no me pasa y todo eso, pero cuando te llega el momento, la verdad, reaccionas de otra manera, ves la vida de otra forma, ¿no? Vivieron momentos críticos. Sufrieron las 24 horas más largas de su vida. Toda determinación implicaba un riesgo que atentaba contra la vida del pequeño Maximiliano. El doctor nos pide que nos despidamos de él. Despedirnos de él en ese momento fue doloroso, apenas en dos años. No creíamos lo que estaba pasando. Fue doloroso. No nos queríamos despegar de él, pero era momento de meterlo al procedimiento. Una lucha que, la verdad, que a nadie se le desea el dolor más grande que te digan que tu hijo tiene cáncer. Te quedas, la verdad, te quedas muerto en vida, la verdad, sin saber qué hacer. Aunque tomó tiempo diagnosticar el mal que aquejaba a Max, no fue tarde. Cuando a Maximiliano lo diagnosticaron, lo primero que hice fue agradecerle a Dios, porque me lo habían detectado a tiempo, ¿no? Porque había posibilidades. Fue la primera vez en mi vida que yo nunca le reclamé a Dios. Le había reclamado por otras cosas, pero nunca por eso. Al contrario, le agradecí tanto, porque había posibilidad de rescatar lo que fue a tiempo. Este jueves 15 de febrero, junto con otros niños, pudo tocar la campana de la victoria. Efectivamente, un día muy importante que hay que conmemorar. Al final, tenemos que hacer conciencia que en este día que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, un flagelo de la sociedad que venimos luchando muchas asociaciones civiles, y que no es nada más de niños, sino son muchos cánceres que se hacen presentes y que generan una carga sanitaria para la seguridad social pública que está pidiendo hoy la población. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.